El IBEX 35 cotiza a estas horas en máximos de la jornada, sube un 0,7% y la buena noticia es que supera esa resistencia inmediata que tenía en los 9.890 puntos y se sitúa más o menos cómodamente por encima de los 9.900 puntos. Además, también es una buena noticia que se desmarca como el mejor índice del viejo continente en estos momentos. Le ayudan en las subidas los grandes bancos BVA y Santander y también el buen comportamiento en Sabadell. Están haciéndolo especialmente bien. Igualmente Melia Hotels que ayer presentó sus resultados al cierre del mercado e IAG. En el lado contrario tenemos a día que cae una nueva jornada de desplome, se deja un 5% y cotiza, atención, a unos 10 céntimos de los mínimos históricos día que no para de caer y que ha acrecentado incluso esos descensos después de los malos resultados del primer semestre que publicó recientemente con una caída en el beneficio neto del 90%. En el calendario macro de la jornada esa decisión del Banco de Japón que no ha tocado los tipos de interés pero que sí que ha anunciado medidas de ajuste que tienen que ver con una mayor flexibilización en las compras de bonos estatales y también con la diversificación de sus inversiones en los fondos cotizados. La decisión del Banco de Japón precede a las conclusiones de la Reserva Federal estadounidense que se conocerán a lo largo de mañana y a las conclusiones de la reunión del Banco de Inglaterra que se conocerán este jueves. En cuanto a los datos macroeconómicos de la jornada estamos pendientes de conocer el PCE de Estados Unidos, una referencia especialmente relevante de cara a las decisiones que vaya tomando la Reserva Federal pero ya se han publicado importantes referencias en la zona euro como por ejemplo la tasa de desempleo que continúa en el 8,3% en el mes de junio. Además el PIB modera el avance al 0,3% en el segundo trimestre y la inflación de julio sube al 2,1%. En cuanto a los resultados empresariales hoy en España hemos conocido los de Merlin Properties con una mejora en el beneficio hasta junio del 8,6%. También se han publicado los resultados de Credit Suisse fuera de España que sube un 2% tras más que duplicar su beneficio en el segundo trimestre. En Estados Unidos estaremos muy pendientes hoy de las cuentas de Apple.